Estoy afuera de Lupidet, unidad de posgrado de investigación y desarrollo tecnológico del Tecnológico de Durango. Voy a buscar a mis maestros con los que estuve estudiando la maestría y el doctorado. Algunos de ellos saben que estoy por aquí, a otros les vamos a caer de sorpresa a ver qué nos cuentan sobre sus investigaciones, sobre su trayectoria y lo que están haciendo actualmente. Vamos para adentro. Bueno, pues nuestra primera parada es el Laboratorio de Biotecnología Microbiana. Aquí, en este laboratorio fue donde pasé, ¿qué fueron? Del 2010 hasta el 2012, casi 13, haciendo mis ensayos. Y estamos con el Dr. Oscar Soto. Un aplauso para el Dr. Oscar Soto. Hola. El Dr. Oscar Soto fue mi director de doctorado. A él aprendí muchas cosas. Para aquellos que me dicen que por qué nunca regaño a la gente y por qué cuando regaño, regaño bonito, se lo aprendí al Dr. Oscar. Era una persona que más que regañarte te hacía pensar, te hacía reflexionar sobre lo que estabas haciendo. Y como algunos de ustedes sabrán, pues aquí en el laboratorio yo me dedicaba más que nada a las fermentaciones, a lo que era detección de aromas y pues eso es lo que se dedica el Dr. Oscar Soto. ¿Qué onda, Doc? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Muy contento de tenerte aquí de vuelta. Después de que no se deshace de mí. Me tardé un ratito en titularme, pero bueno. Oiga, platíquenos. Primero vamos a empezar, ahora sí que desde el principito. ¿Usted qué estudió? ¿Qué hondillas? ¿De dónde salió? ¿De dónde es? ¿Cómo llegó a Durango? Muy bien. Yo soy ingeniero bioquímico, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Ciudad de México, en donde también hice mi maestría y doctorado, la maestría en Ingeniería Química y luego el doctorado en Biotecnología. Cuando terminé el doctorado, pues me vine a trabajar a Durango hace ya casi 20 años. Yo me acuerdo que recién lo vi, ¿qué fue? ¿Como en el 2001 o 2002? 2002. Sí, me acuerdo que estaba saliendo de la licenciatura cuando lo vi por acá por los laboratorios del Poderoso Tecnológico. Oiga, Doc, así rapidito, antes de hablar de lo que hace actualmente, pues puede platicar un poco de lo que hizo en su maestría, doctorado, así nada más para tener un contexto. Sí, claro, pues también trabajé con fermentaciones en aquellos años. Trabajé con una bacteria, Anaerobia, haciendo modelamiento matemático. En la maestría hicimos modelamiento de la fermentación misma y en el doctorado fue flujos metabólicos, que también implica el uso de modelos matemáticos. Sí, me acuerdo que veía por ahí sus pósteres que tenía ahí de, cuando presentaba en congresos, que había matrices y cosas así. Era algo extraño para mí. Ver biología con matrices era raro, pues. Cosas de las que me llamaron la atención. Sí, mucha gente piensa que si estudia biología o cosas relacionadas, la va a librar de las matemáticas. Pero no es así. No. En realidad las matemáticas que pueden estar implicadas en los procesos biológicos pueden llegar a ser muy complejas. Sí, muy complejas. Así es. Pero nada que no se pueda manejar. Es importante incentivar a los chavos que estudien matemáticas. Les van a servir en cualquier campo de trabajo que vayan a tener. Y en particular en el área de ciencias biológicas son muy importantes. Es algo que les dice mucho. Hay un tiktoker por ahí, el profe Luis. Él es biólogo, pero maneja puras matemáticas. Puras matemáticas y es muy famoso para ver en tiktok de biología y matemáticas. Así es. Incluso hay alguna disciplina que se llama así, biomatemáticas. Últimamente estamos colaborando con un grupo conformado por una profesora de aquí, del Tecnológico de Durango, la doctora Yorokwauti Zabasad. Sí, 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 sí. Ella tiene más tiempo colaborando con unos colegas del Tecnológico de Tijuana, en particular con el doctor Paul Valle. Ellos tienen un grupo de biomatemáticas y hemos comenzado a trabajar con ellos cosas muy interesantes. Estamos muy contentos con eso. Se escucha chidillo, muy, muy chidillo. Oiga, ya pasándolo en el ámbito actual. Yo me acuerdo algo que por lo que yo le pedí, estudié con usted el doctorado, fue las fermentaciones, la producción de mezcal y ese tipo de rollos. Este, voy a preguntar sobre el doctorado, pero platíquenos un poquitito del contexto, cómo empezamos a trabajar, bueno, empezamos porque me incluyo ahí bien. Sí, sí. Cómo empezamos a trabajar con mezcal, cómo estuvo el río, qué onda es. Pues fue de forma un poco casual. Yo comencé a hacer otras investigaciones cuando llegué aquí al Tecnológico y nos comenzamos a relacionar con algunas personas que estaban en el ámbito de la producción de mezcal y pues poco a poco nos fuimos interesando en el tema. Resultó un tema muy interesante, muy padre, poco estudiado en aquel tiempo. Actualmente hay muchos grupos en México estudiando las fermentaciones, el proceso completo del mezcal. Pero en aquel tiempo eran muy incipientes los estudios y nosotros comenzamos a trabajar con eso. Sí, me acuerdo que buscaba una información y no había. Ni siquiera había todavía normatividad para mezcal. Cómo trabajaba con lo del tequila, ¿se acuerdan? La normatividad del mezcal tiene también ya sus años. A lo mejor era poco conocida. Lo más conocido pues era el tequila, que estaba mucho más desarrollado. Pero ya existía la legislación del mezcal. Pues estaba abandonada, me imagino. Pues un poquito, porque prácticamente estaba enfocada a lo que era el área de Oaxaca. Cuando el mezcal cubre un área del territorio muy grande. Si no mal recuerdo, son al menos 18 estados en los que se produce mezcal. No todos están todavía dentro de la denominación de origen, ni todos sus territorios. Hay estados que solo son algunos municipios. Pero es muy amplio el terreno, digamos, donde se produce mezcal. Y hablando de eso, de la diversidad y todo eso. Me acuerdo que, o por lo menos fue de lo que me enteré. No, pero sí fue de lo primero. Se hicieron dinámicas poblacionales, ¿no? Dinámicas poblacionales es ir a las mezcaleras, a las vinatas. Y ver qué microorganismos crecen, ¿no? Me acuerdo que también fue de los primeros trabajos de biología molecular que empecé a ver yo por aquí, en Durango. Así es. Aislamos muchas cepas, muchas levaduras, microorganismos del mezcal y no sabíamos qué eran. Entonces comenzamos a identificarlos por métodos tradicionales. Esto resultó un poco complicado. Y comenzamos a colaborar con un grupo español, que son líderes a nivel mundial en biología molecular de levaduras. Y con ellos pudimos hacer la identificación molecular de los bichitos del mezcal. Algo que a mí siempre me ha gustado mucho, y por eso me dedico a los alimentos, es como algo que parece tan cotidiano, tan simple, tiene su ciencia por detrás, ¿no? Y me acuerdo que los españoles trabajaban, pero era con evolución de las levaduras, ¿no? No trabajaban así con mezcal, mezcal. Ni bueno, con el cual. Ellos trabajaban con vino, con levaduras del vino. Sí, su especialidad es la evolución de levaduras. Ahí el doctor Eladio Barrio y la doctora Amparo Querol. Pero ellos, en la parte práctica, digamos, se relacionan mucho con productores de vino, que es lo que se produce allá. Y con nosotros fue su primera experiencia con mezcal. Y encontramos cosas muy interesantes, muy padres. Y como quedan, no sé si se lo acuerdan, si me acuerdo bien, pero si ya sepas, muy características de aquí en el estado, ¿no? Bueno, levaduras que solo se dan aquí en Durango, ¿no? Y eso hace que el mezcal quede diferente. Así es, así es. Encontramos levaduras que se llaman igual. Saccharomyces cerevisi o todospora del bruki, estos nombres que a veces se le complican un poco a la gente. O micocentina o la pique tormentas. Ah, o la pique tormentas, claro. Puedes encontrar levaduras que se llaman igual en diferentes ámbitos, pero tienen características especiales porque evolucionaron en un ecosistema particular. Y las levaduras que aislamos y que hemos seguido aislando todavía aquí en el estado de Durango, pues son muy características. ¿Cuáles son las características? Porque si no, no recuerdo, Diana, característica especial de que eran, le gustaba mucho consumir azúcares, ¿no? Creo que por las experimentaciones estancadas y todo eso, no sé si... Sí, así es. Yo creo que la característica más relevante de las levaduras es que están adaptadas a ambientes con pocos nutrientes. Mucha azúcar, pero carentes de otros nutrientes y se desempeñan mejor que otras levaduras que están acostumbradas a ambientes más ricos. Sí, eso lo menciono porque luego, no sé, la gente me pregunta ahí en TikTok de cómo se producen los vinos secos, los vinos dulces, y eso tiene algo que ver. El hecho de que consuman unas azúcares que otras, ¿no? Sí, tiene que ver también con qué tanto dejes avanzar la fermentación. Mientras más azúcar se consuma y más alcohol se produzca, el vino pues va a ser más seco. Más seco. Y ahora ha sido de enteño, un poquito, con los aromas. Este, bueno, yo empecé a trabajar con el doctor Oscar porque cuando estaban haciendo su... Iban a las vinatas, agarraban los microorganismos, los aislaban, y yo me daba cuenta que venían las frutas que olían... Bueno, algunas olían hasta vómito, porque había de todo, ¿no? Pero hay algunas que olían muy padre, muy bonito, y fue por lo que me interesó. O sea, acercaron un poco de trabajo al doctor Oscar y empezaron ahí a identificar algunos aromas a partir de las levaduras. Así es. Los microorganismos son muy curiosos en ese aspecto porque pueden producir tanto moléculas que huelan bien como moléculas que huelan mal, que saben bien, que saben mal. La diversidad es de verdad muy, muy grande y es un área, pues, muy emocionante. Te puedes pasar toda la vida estudiándolos. Y, bueno, en el caso de las levaduras con las que trabajaste, efectivamente, cuando las estábamos aislando, nos dábamos cuenta que algunas despedían aromas agradables y comenzamos a buscar por ahí qué aromas se podían producir. Y, pues, justamente tu trabajo tuvo que ver con seleccionar una levadura que produjera aroma a plátano. Sí, sí. Originalmente empezamos con varios aromas. Una amiga se quedó con aromas rosas, que era 2-feniletanol. Y, pues, cuestiones de tiempo, pues, más que nada de tiempo fue y yo me quedé con el acetato de insomino que era el aroma a plátano. Así es. Venga, Doc, y luego, bueno, ya hablamos de que algunas consumen más azúcar que otras, que producen aromas diferentes. No sé si siguen trabajando con eso, pero me acuerdo que estaban trabajando con formulaciones de inóculos. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Sí. Y las fermentaciones alcohólicas, cuando se hacen, por ejemplo, en el vino o en el caso del agave, van a tener levaduras muy diversas. Entonces, lo que nosotros buscamos fue seleccionar algunas levaduras y mezclarlas para obtener un cultivo iniciador que pudiera producirnos un mezcal con buen rendimiento, con buenas características de sabor y aroma. Y encontramos una mezcla muy interesante de dos levaduras que, bueno, aún seguimos trabajando con la... ya no con la formulación, pero ya con la producción de las levaduras mismas. O sea, ya las condiciones para que crezcan bien y que produzcan siempre lo mismo. Sí, sí, el problema que tenemos últimamente es que si nosotros queremos obtener un cultivo iniciador, este tiene que tener una vida de anaquel, un tiempo entre que se produce y se utiliza, pues que sea adecuado. No puede ser que tengas que producirlo y usarlo inmediatamente. Eso no sería conveniente. Entonces hay que conservarlo de alguna manera. Y esto nos ha llevado algo de tiempo para lograr que la levadura tenga una vida de anaquel suficientemente larga y conserve las características que son necesarias para utilizarse. Así es. Bueno, ahorita nos habló de los aromas, de que tienen que tener ciertas condiciones para que mi colorín no trabaje bien y que regale rendimientos. Hace un momento el doctor me estaba platicando que están trabajando con una vinata, una mezcalera, que se llama Lágrimas de Dolores, se llama el producto final, el mezcal. Sí, el mezcal se llama Lágrimas de Dolores, la empresa es Hacienda Dolores. Hacienda Dolores. ¿Y qué están haciendo actualmente con ellos? Bueno, con ellos tenemos un proyecto financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango que realizamos a petición de la empresa. La empresa exporta a varios lugares del mundo y en particular en algunos mercados les comenzaron a pedir, si no es que exigir, conocer la composición fina del producto. Sus consumidores quieren saber qué se van a tomar. Entonces, el mezcal, ok, es mucha agua, bastante etanol, que es lo que produce los efectos interesantes, pero también tiene toda una serie de compuestos en cantidades muy pequeñas, que es lo que le va a dar el aroma y el sabor característico que es lo que le gusta al consumidor. Entonces, en este proyecto justamente hemos estado trabajando, desarrollando un método para hacer el análisis. Ya lo terminamos. Posteriormente puedes platicar con Eric, el estudiante de maestría que... Sí, ahorita vamos a comer, ahorita vamos a comer. Sí, que estuvo trabajando en esto. Y a través de él, pues ya hemos podido hacer, llevar a cabo este análisis y ya estamos por entregarle los resultados a la empresa donde le vamos a decir tu mezcal y dependiendo si se produjo aquí en el municipio de Durango, porque ellos también producen en el mezquital, analizamos ambos mezcales y también por cuestiones de la pandemia no pudimos tener muestras de las cuatro estaciones del año, pero sí tenemos de varias estaciones y podemos decirles cómo cambia la composición dependiendo del lugar de producción y de la época de producción, que eso pues les va a ayudar a ellos a la comercialización de su producto. Y es que, este... No sé si lo voy a mencionar en algún otro video, pero tiene mucho... ¿Son fermentaciones espontáneas? ¿Qué hacen ellos o...? Ellos hacen fermentaciones espontáneas. Sí, el mercado de los mezcales se ha enfocado mucho en los mezcales tradicionales. Sí. Hay un boom ahorita del mezcal, ha crecido mucho la producción y el mezcal es una bebida que puede seguir la ruta que siguió el tequila de ampliar mucho la producción de obtener grandes cantidades de tequila o también puede seguir su propia ruta de conservar la parte tradicional del producto. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo sabemos y no nos toca a nosotros saber esa parte, pero actualmente se busca... Los consumidores buscan mucho los productos que sean tradicionales. Sí. No les gusta que sea muy tecnificada la producción. No, es parte del encanto del mezcal. Es parte del encanto del mezcal, exactamente. Perdón, yo ahorita que dijo lo del tequila, me acuerdo que nos... Había sido unos 90 hasta principios del 2000 que hubo... Estuvo de moda el tequila y estuvo ahí algo crítico a la producción de agave, ¿no? ¿Quieres platicarles un poquito sobre la sustentabilidad y la producción del mezcal? Sí, bueno, la producción de la planta no es mi especialidad, pero sí puedo platicarles que justamente esto que acabo de mencionar de la ruta que tome el desarrollo de la industria mezcalera va a tener mucho que ver con la sustentabilidad. ¿De qué trata esto? Pues de asegurar que exista, por un lado, la materia prima, que actualmente, pues, es materia prima silvestre, la van a buscar cada vez más lejos los productores, esto se hace más costoso, y algunos han optado por comenzar a hacer plantaciones, esa parte está muy bien, pero también utilizar únicamente monocultivos, o sea, un solo tipo de agave. Los agaves se reproducen igual que las plantas y se mezclan los genes, y eso es bueno, conservar la riqueza genética es bueno. Si nos vamos solamente por el monocultivo, es probable que haya problemas con la producción y con la conservación. No hay que olvidarnos de que es un recurso natural. Los agaves están ahí en la naturaleza, pues, antes de que nosotros llegáramos aquí. Y una de nuestras responsabilidades, creo yo, es asegurarnos de que sigan ahí, que no lo sustituyamos completamente por monocultivo, sino que ayudemos a que conserven su riqueza genética. Por otra parte, pues también están las tradiciones de las familias y de los pueblos donde se produce el mezcal. Es importante que a ellos también les lleguen los beneficios económicos de la comercialización de la bebida, pero también que ellos puedan conservar sus tradiciones porque muchos de ellos producen mezcal más por tradición que por negocio. Sí. Ellos, a muchos de ellos su actividad principal es la agricultura, la ganadería, la producción primaria, pero producen mezcal porque el papá, el abuelito, el bisabuelo producían mezcal y ellos quieren conservar la tradición de la familia. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver con estos aspectos ecológicos, económicos, sociales, que tiene que verse todo como un conjunto para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando tanto del ambiente como de una bebida tan icónica y tan padre como es el mezcal. Y eso es parte de lo que a mí nos gusta la ciencia de los alimentos porque los alimentos no solo nos pueden nutrir sino que también son parte o nos cuentan toda una historia. En este caso, pues México es muy rico y todo eso. Nos cuentan la historia de nuestro mágico, ¿no? Claro. Los alimentos, como bien lo dices, no solo te nutren, también son parte de tu cultura, también son parte de tu historia incluso familiar, ¿no? A lo mejor de un abuelito, una abuelita, una tía que cocinaba aquel platillo y si alguna vez, como en cierta película, lo pruebas y te transporta, ¿no? Te transporta a tu niñez. Entonces, los alimentos son mucho más que solo nutrientes, ¿no? Son parte de nosotros de muchas maneras. Así es. Pero, este, para ver cómo puede cambiar cienzásticamente lo del hábito de los alimentos. Estábamos hablando ahorita de cultura, pero tenían mucha tecnología y parte de la tecnología son esos equipos que vimos acá atrás, que son los famosos cromotógrafos. ¿Se acuerdan de ver, amigo, acá atrás? Ese fue con el que yo estuve trabajando durante más de 10 años. Era mi R2D2 y ahorita vamos a platicar un poquito. ¿Eric, ¿te llamas, muchacho? Sí. Vamos a platicar con Eric. Me imagino que estuvo trabajando con los cromotógrafos ¿no? Con los dos. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que hizo y para qué funcionan esos equipos. ¿Verdad? Yo creo que por la parte de usted, por aquí le dejamos. Muchas, muchas gracias, Yadoc. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y a veces si me gusta agregar algo sobre tu experiencia, sobre lo que estás haciendo y sobre todo recordarles dónde pueden buscar información sobre el postgrado para invitarlos a estudiar en el laboratorio que puedo decir. Muy bien. Nada, antes quiero platicar así como una anécdota. Ese equipo con el que trabajaba Gerardo durante mucho tiempo decíamos nosotros que se ponía chipil. Extrañaba que era de tanto que trabajaba con él hasta que logramos encontrar esos puntos finos para que trabajara bien porque extrañaba al buen Gerardo Hernández Carvajal. Y bueno, yo quisiera terminar invitándolos a todos a que se interesen por la ciencia, la ciencia es seria, pero también es divertida, nosotros nos divertimos mucho, los guías son diferentes unos de otros, cada día nos enfrentamos a retos diferentes y es inagotable lo que nos puede ofrecer la ciencia y no solo ciencia básica también como ya lo platicamos se puede aplicar, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes con los sectores productivos, social, gubernamental, entonces yo los invito a que se interesen porque no se van a aburrir si deciden ser científicos y bueno, pues una de las opciones es nuestro nuestros programas de posgrado aquí en el tecnológico en particular la maestría en ciencias en ingeniería bioquímica y el doctorado en ciencias en ingeniería bioquímica que fueron los posgrados que sobre yo Gerardo ustedes pueden encontrarlos en las redes sociales tenemos un perfil en facebook de la maestría en ciencias en ingeniería bioquímica y también uno del doctorado en ciencias en ingeniería bioquímica o pueden consultar la página web del tecnológico www.itdurango.edu.mx y ahí pueden encontrar la información sobre nuestros posgrados y sobre otros posgrados también muy interesantes que hay aquí en el tecnológico y pues muchas gracias a Gerardo por darme la oportunidad de estar con él que ahora es toda una celebridad no pero por aquí les voy a dejar las redes sociales para que las consulten y de verdad como le dices el doctor Oscar si decidiste por este camino cada quien cuenta como la va en la feria que a mí le gustó mucho por lo menos estuvo aquí y espero que tenéis a mí para seguir estudiando vamos con Eric a ver que nos platica ahí